Muy buenas a todas, hoy os vengo con un haul, es más, tengo dos preparados, muy raro, porque son vídeos que yo ya había decidido que no iba a grabar porque creía que aburrían, pero no, parece que no aburren, parece que se siguen utilizando, viendo, y bueno, pues, ¿por qué no? El caso es que he perdido muchos productos que podía haberos enseñado en haul, por lo típico, porque los compro y no los guardo como antiguamente hacía para enseñaros en un haul. Pero he ido recopilando algunos y creo que tengo aquí un pupurrí entre low cost y gama alta que, pues, no está mal. Así que voy a hacer uno de maquillaje y preparación de la piel y otro de cuidado facial y limpieza, ¿vale? Bueno, pues empiezo por reposiciones que son sprays, ¿vale? Los sprays es algo que siempre repongo constantemente, me parecen esenciales al finalizar un maquillaje, tanto para trabajar como a nivel personal. Y tengo estos dos. Bueno, realmente este no es una reposición, este es nuevo, me han hablado muy bien de él, es el All Nighter con vitamina C de Urban Decay. Y este sí que es reposición, llevo siempre el All Nighter normal y este de Charlotte TV, por si quiero, bueno, llevo también los de Pixi, que son más hidratantes, en fin, es que no sabéis lo que yo llevo en el maletín. Así, lo siento, sé que aunque haya hecho la prueba ese día las cosas pueden cambiar o me puedo encontrar, como siempre me pasa gente que decide que se maquilla a última hora, que tengo el maletín lleno y que no soy capaz de poner menos cosas. Y luego lo de hacer cambalaches de producto a tamaño más pequeño y demás, pues a veces sí, a veces no. Este es un spray fijador, pero tranquilo, ¿vale? No es tan fijador como el de Urban Decay. Este de vitamina C deja un acabado precioso, como muy natural en la piel. Los dos fijan muy bien, pero sí que haremos una fijación ultra o mate el de Urban Decay. Por lo tanto, los tres. Acuestas conmigo, claro que sí, guapi. Bueno, me encanta, ¿vale? Todas estas compras yo las he ido haciendo en momentos de rebaja o de grandes promociones o de lo que sea. Por lo tanto, las páginas web donde he ido comprando, pues han sido Sephora, Primor, Maquillalia y Look Fantastic. Son las páginas donde normalmente yo suelo comprar. Casi siempre compro muchísimo en Look Fantastic. Creo que es la página donde más compro porque realmente es donde mejores rebajas encuentro o códigos de promoción. Y también donde hay un montón de marcas que yo utilizo. No son marcas especialmente conocidas como tipo Maybelline y demás, pero son marcas que a mí me funcionan muy bien. Bueno, en cuanto a spray, también os tengo que enseñar este de Essence. Este es un spray que yo ya había utilizado anteriormente, pero en los últimos tiempos oí a alguien decir que era fabuloso. Que fijación, que no sé qué. Yo no recordaba tanta fijación ni tanta fabulosidad, pero el caso es que dije, bueno, mira, lo tengo aquí delante por lo que cuesta, vamos para adelante. Es un spray con efecto mate instantáneo, libre de aceites y de alcohol. Son 50 mililitros, yo lo compré creo que en Primor y tiene un precio muy bueno, no creo que llegue ni a los 4 euros. Sobre todo el envase. Yo estos envases sí que los guardo. Lo que pasa es que luego, el tema de los envases es complicado, porque yo tengo la experiencia de la gente cuando la están maquillando que está mirándote mucho lo que llevas y lo que no llevas. Y cuando no ven en la marca y demás, se ponen nerviosos. Y a veces lo que está utilizando es un recambio o un envase más pequeñito para no ir cargada. Entonces, no sé, creo que hay que confiar un poco más en que el maquillador sabe lo que está utilizando y que vamos a dejarnos ya de la marquita y esta. Porque si yo le enseño a una persona esta prebase que me parece fantástica de Fersan Beauty, probablemente pues no conozca la marca. Eso quiere decir que, que es que, que, que van buscando. Pues es una marca que utilizamos muchas maquilladoras y que probablemente no sea muy popular, pero es fantástica. Entonces, el tema de la marquita y esta a veces a mí me pone un poquito tensa el asunto. Pero bueno, el caso es que sí a lo que voy, que estos envases los guardo porque muchos tienen un spray muy bueno y sobre todo porque son muy recortados. Entonces, claro, fijaos, es que, entonces yo puedo echar esto aquí y ya está, porque es mi apaño, ¿no? Pero bueno, en fin. Que os volveré a contar, pero que no me acuerdo muy bien si esto era tan fantástico. Bueno, hablando de prebase, os enseño dos, totalmente distintas. Las dos las recomendó Ibarro Salén porque está esto mojado, no entiendo. Y son completamente diferentes. Una es para matificar, matificar y rellenar el poro, que es esta de Nano Blur. Y la otra es más hidratante, que es esta de Coconut Skin Smoothie Primary Moisture de Fist & Beauty. A no ser que le ponga acento, no sé hablarlo en condiciones. Como digo, son muy distintas. Pero, esta no comprendo muy bien, no comprendo. Mirad, esta es un efecto alisador de la piel. Pero a unos niveles estratosféricos. Mi prebase de las prebases es la de Bar Mineral, que por cierto, si alguien sabe, si han cambiado la fórmula, por favor que me lo diga. Porque han cambiado el envase, pero no sé si la fórmula han cambiado. Entonces, estoy un poquillo nerviosita con el asunto, porque como digo, es que es la prebase de las prebases. Para mí es la prebase perfecta. Esta contiene muchísimo el tema de la aparición de grasa, de los brillos y rellena mucho el poro. Pero, es que hay que tener un cuidado con esto increíble. Como pongas un poquito más de cantidad, la base luego se te queda amontonada. Es decir, te puede arruinar un maquillaje en menos que canta un gallo. No comprendo por qué gusta tanto. A mí no me gusta tanto, sinceramente. Es verdad que me he encontrado en situaciones en las que esto ha sido mi salvación. Pues pieles que sudan mucho, que tienen mucho exceso de sebo, o el poro muy dilatado. Entonces, pues sí, ha funcionado muy bien. Pero como digo, la pongo con un mimo. Hay que extenderla muy rápido porque enseguida se seca, te matifica la piel instantáneamente. Así que, tengo que valorar mucho el momento de ponerla si merece la pena o no. Que funcionar funciona. Pero que yo prefiero cosas que no me den tanto nerviosismo. Y esta, pues ya os digo. Me parece también fantástica. Es una prebase ideal para hidratar la piel y pegarle ese chutecillo. Ligero, fresco, de hidratación. Es más, se pueden utilizar combinadas. Yo muchas veces hidrato y luego matifico, en fin. Hago mejungeríos que a mí me funcionan muy bien. Están más que comprobados. Y yo lo que quiero es ese maquillaje de larga duración en Andalucía como la que estamos. Que es principalmente cuando yo trabajo. Bueno, me fui a Kiko y de Kiko os enseño unas cositas. A ver. Encontré en la parte de oferta estas dos cositas de aquí. Que son de la línea Festival Glow este labial transparente que se llama Crystal Lip Balm con SPF 50. Ya lo compré el año pasado. Todavía me queda por ahí. Pero vi uno y dije, oye, me lo llevo. Y esto lo meto yo siempre en las cestitas de la playa, piscina y demás. Me retoco el labio y lo tienes protegido. Por supuesto no será la protección más mejor del mundo. Pero a mí me gusta y no aporta color, no aporta nada. Es como muy rápido. Y bueno, esto ya no me puede faltar. Porque es verdad que siempre tengo el labio muy seco. Pero esto es genial. Y luego me encontré con esto que me hizo mucha gracia. Y dije, oye, qué mono. Es como un lip oil. Sí, sí. ¿Cómo se llama esto? Un lip oil. Es un aceitito. Tipo glicelina, tipo gloss, con florecitas dentro. Bueno, que es muy mono. De la línea Beauty Essential. Y es un preparador de labio. Aceite de labio nutritivo con pétalos de flores. Las pétalos de flores cuando se secan, cuando estos acaban, se quedan ya amontonados. No es que le aporten un olor. Nada, es simplemente bonito. Pero el caso es que lo he estado utilizando unos cuantos días y he dicho, lo voy a meter en el maletín. Me parece ideal para preparar el labio. O para darle ese punto de gloss al final que le doy en el centro. Me ha gustado. Tiene una estética muy linda. Y para prepararme el labio durante el proceso del maquillaje, pues me funciona muy bien. Así que, pues sí, sí, pues para el maletín que se ha ido. Un pupurrí de marcas que tengo en el maletín que no es ni normal. Ah, y este color tan feísimo, que es el tono 01 de los Power Lipstick. Que es un color clarito, pero simplemente lo utilizo para dar un punto en el centro del labio. Un punto de claridad. En vez de utilizar un corrector, pues un labial. Así que realmente no necesitaba mucho más. Con esto era suficiente para dar esa sensación de volumen. Ah, y lo último, esto me ha encantado. Este es el tono 16 de los tres Hydra. Es de los nuevos glosses que tiene Kiko. Y también lo he metido en el maletín. Tanto es que tengo que ir a por uno para mí. Me encanta el color. Mirad, yo sé que Kiko no es gama alta, pero es que tiene un color tan bonito, tan bonito. Es el que llevo puesto, pero ahora mismo está un poquillo transformado, ¿no? Es precioso. Es un color como tostado con un brillo espectacular. O sea, me ha parecido preciosísimo. Tanto como para maquillarlo solo como para darle un toque de acabado. Así que pues me daba exactamente igual porque no me podía yo perder este tono en mi maletín. Y vi dos o tres más que no tengo. Y a mí me gustan mucho estos glosses de Kiko. No me gusta el envase que me parece un armatoste. Pero me gustan muchísimo, muchísimo. Y los Denia también me gustan muchísimo. Los Denia son los que suelo llevar en el maletín. Estos no, pero este sí lo he metido. Bueno, luego me fui a Revlon y me habían hablado muy bien de los Color Stay Satin Ink, que son como los Vinili Ink de Maybelline. Y me traje solamente este tono, que es el tono 008 Mauve Darling. Y no me gustó absolutamente nada. Me lo traje porque una novia quería utilizar este tono, porque ya lo conocía y demás. Y yo dije, pues si es tan bonito, yo lo quiero también para mí. Así que si es fijo, bonito y bla, 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 pues yo también. Bueno, pues a mí no me gusta. No me gusta en mí, pero porque a mí no me queda bien. Aunque a ella le quedaba absolutamente divino. De forma que se quedó en el maletín cuando yo pensaba utilizarlo para mí. Es un rosado, es muy rosa. Es muy rosa. Bueno, es muy bonito, pero a mí me queda un poco regulín. A ver si hago algún vídeo con el puesto y me decís. Seguramente os gustará. Y yo diré, pues la tonta entonces soy yo. Bueno, que se supone que es un labial como fijo, con un acabado satinado. De estas cosas raras que se inventan ahora. Que no hay una cosa ni la otra, por mucho que nos quieran convencer. También esto. O sea, pero me parece fabulosa. Esta es la King Fuit de Rimmel. Cuesta 8 euros. Son 30 mililitros y yo tenía el tono vainilla que me quedaba clavado. Que es más, tenéis una reseña por todas partes, creo. Bueno, pues estoy un poquito más morena y me he comprado el 203 True Page. Esto es una base que se desliza sola. Se aplica sola, tiene la cobertura justa, el acabado precioso. La típica base de... Mira, que... Esto mismo. Pues que por 8 euros yo la meto en mi tocador y yo me quito de problemas. Esto está clavadito. Me encanta, me encanta esta base. ¡Qué barbaridad, eh! 8 euros de base y es que es preciosa. No sé si la utilizaría para un evento y estar 16 horas maquillada. Pero es que es preciosa, de verdad lo digo. Y luego, en cuanto a labiales, pues tengo aquí un pupurrí rarísimo. Como digo, me dio por la marca Revlon. Y tengo todo esto. Estos tres son de la gama Lustrous y este es de la gama Shane. Yo no sabía de estas gamas. Es más, estoy con la cabeza en uno que me han dicho que es fijo, fijo. Revlon tiene muy buenos labiales y también me gusta mucho el packaging. El caso es que me compré este tono, que son estos de aquí. Este, este y este. El famoso Rune Rising, que lo tenéis en la gama Shine y en la gama Lustrous. Shine es más brillante y Lustrous un poquito menos. Luego ya ahí, esta es la gama mate. Y este de aquí, que es este, el 015 Shine Dazlemi Pink, que es ya casi como un gloss. Esto es precioso, precioso. Muy bonito. Y estos tres muy bonitos. Este de aquí no lo utilicé, o sea, no lo he comprado para utilizarlo solo, porque es un tono rusa muy malva, sino para dar ese punto en el centro. Pero estos dos, sí, el Rune Rising es el tono por excelencia. Es un tono pelín oscurillo, pero muy bonito, muy otoñal, precioso. Son labiales que se fijan muy bien, con altísima pigmentación, traen transferencia, pero me encantan estos labiales. Una chulada de labiales, de verdad que sí. Luego quise rememorar vieja Gloria, y es que yo hacía mucho, mucho tiempo, mucho tiempo, años, que utilizaba para mí unos tonos de la marca Wet n Wild, con los que estaba siempre maquillándome. Me parecían muy chulos. Eran el Bare It All, el Never Nude y el Into the Fresh, sobre todo este. El caso es que dije, voy a recuperar estos tonos porque había perdido los labiales. Y me encontré con que se han convertido en esta cosita diminuta y yo los veo más secos. Aún así, son unos labiales que funcionan muy bien, no sé si cuestan 3 euros. Y son esos colores que a mí me sientan bien, que yo estoy ya muy acostumbrada a utilizar y me apetecía volverlo a tener ahí en mi kit. Y dije, pues voy a por ello. Pero como digo, algo aquí ha fallado. Y yo los noto más resequillos en el labio, no sé. En fin, bueno, no sé, supongo que o mi gusto han cambiado o los labiales han cambiado. Tienen transferencias, ¿vale? Tienen un acabado semi-mate, pero es que funcionan muy bien, o funcionaban muy bien. Han cambiado el packaging, le han añadido este labio aquí y han quitado cantidad, o sea, es evidente. Y bueno, y listo. Este es, ah, y por supuesto, un lápiz de cejas del Primark que siempre que voy uno o dos caen en el tono dark brown. Me encantan, me encantan. Y poco más. Este es mi haul de maquillaje, ¿qué os ha parecido? Bueno, chao.